¿Qué es la demanda de la energía que necesitan para mantenerse? Y pueden bajar entre el 40 y el 50%, unas normas de estas, porque tampoco, si lo que hacemos es aislar, por ejemplo, las cámaras, como las cámaras son de edificios existentes, tampoco puedes meter más aislamiento que el que acaba en la cámara, tampoco puedes hacer unas cosas muy avanzadas, por decirlo de alguna manera. Pero lo que sí estamos viendo es que esas posibilidades mantienen las viviendas sin ningún tipo de instalación ni de consumo muchos más días en condiciones de confort en sí. O sea que si la gente llegara a estar en el límite absoluto, en que no pudiera gastar nada en energía, sin embargo, tendría mejores condiciones durante muchos más días al año, tanto en invierno como en verano. Gracias. 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 Gracias.